El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 50 Había ayudado al asguerudo, ahora me tocaba explorar el desierto y completar peticiones. Me encontré con Impa. Había venido a investigar el geoglifo de la cordillera de Gerudo. Yo también tenía ganas de visualizarlo. Hablé con Sorene. Me comentó que quería ir a ver unas enormes estatuas que se miran entre sí. Quería atender antes otras peticiones, así que luego volveré. Volví a las catacumbas. Mejoré el avatar de Riyu con las voluntades de los sabios y obtuve un nuevo contenedor de corazón. Di una vuelta por las catacumbas fotografiando los pilares y le entregué todas las fotos a Lotín. Debíamos buscar siete espíritus de siete heroínas. Unas extrañas esferas con grabados podrían ser la clave. En una sala más profunda de las catacumbas había siete estatuas con los mismos grabados. Tenía que buscar las esferas y colocarlas en las estatuas. La primera me la entregó la misma Lotín. Dos más las encontré por las catacumbas. Otras dos las encontré por la ciudadela Gerudo. Otra la tenía Taria. Para entregármela tuve que jugar con ella. Me pidió encontrar un peluche que había escondido en las catacumbas. Fue sencillo. Ya tenía seis orbes. El séptimo y último ya lo había visto en el bazar Seken. Tenía que buscar a Teos, el amigo desaparecido de Rost y Benjo. Le encontré perdido en una cueva subterránea. Le ayudé a salir y me entregaron el orbe. Coloqué todos los orbes en sus respectivas heroínas y se abrió un pasadizo. Ahí encontramos un orbe gigante. Tuve que llevarlo al mausoleo al norte de la ciudadela. Lo coloqué y se abrió una verja. Avancé por unos pasillos y acabé llegando a una sala con una enorme estatua. Estaba llena de tesoros y armas. Se lo conté a Lotín. El desierto estaba repleto de arenas movedizas. Algunas con forma de remolino te engullían y caías a una cueva subterránea. Uno de estos remolinos daba a parar a las ruinas de una antigua prisión. Recorrí los pasillos y activé distintas palancas para levantar las verjas. Me enfrenté a algunos guipdo y terminé llegando a un nuevo santuario. Al norte de la región encontré un almacén de hielo. Anere me dijo que se habían quedado sin hielo. Lancé un fruto gélido al agua y la joven Gerudo me pidió que colocase la placa helada en un hueco. Ahora volvían a tener hielo. Mientras exploraba el desierto me crucé con las temibles criaturas de la arena, los Moldora. Tengo una petición del fuerte vigía de acabar con una de ellas. Tras ello crucé una zona de arenas movedizas en dirección al oeste. Y llegué a un nuevo santuario. Acabé con otro Moldora y rescaté a Aisha, quien no podía regresar a la ciudad por miedo a la criatura. Me fui dirigiendo al suroeste y encontré otro santuario. Rodeé el templo del Trueno y cerca hallé una cueva. En ella encontré otro fósil gigante. Ahí estaba Lune, la investigadora. Reconstruí el fósil y con este ya estaban todos los del reino reparados. Encontré otro par de santuarios por la parte central y acabé con otro Moldora. No había gran cosa por el desierto, así que regresé a la ciudadela a atender las peticiones. Hablé con cara, ya que había rescatado a Aisha. Como agradecimiento, se ofrecieron a fabricar las legendarias armas Gerudo. Me pidieron valiosos materiales, pero la recompensa mereció la pena. Obtuve la cimitarra de la ira y el escudo de la ira. Me hice con una morsa y me ofrecí a ayudar a Sorene. La transporté hasta el lugar que deseaba en la zona este del desierto. Regresé al bosque Koloj a entregar la instantánea de los remolinos del desierto a Kuoi. Continué explorando el desierto. Sudri me propuso un desafío. Tenía que atravesar siete arcos y llegar a la meta en un tiempo determinado. Utilicé uno de mis vehículos propulsados y superé su récord. Me recompensó con una tela para parabela. Llegué a una zona en la que había varios remolinos en la arena. Todos conectaban con la misma cueva, pero uno daba a parar a una sala con un cofre. Bien, obtuve las grebas del espectro. Encontré otro santuario más y acabé con el moldora de la petición del fuerte vigía. Había terminado de explorar el desierto, pero aún quedaba una sección montañosa al este por investigar. Pronto partiré al norte, a la última región que me queda. Pronto partiré al norte.